Y las lluvias han tenido gran afectación, especialmente en el departamento del Benin. Nos vamos en vivo hasta San Borja. Yerco Guevara, ¿cuál es la evaluación en cuanto a pérdidas de parte de los productores lecheros en ese departamento? Buenos días, Gabriela. Estamos nosotros con los representantes que se han declarado en emergencia del sector lechero en San Borja. Oscar Licona, para que nos dé detalles sobre ya el voto resolutivo y también las pérdidas que ustedes han ya cuantificado. Muy buenos días, muchas gracias por la cobertura. El sector lechero en San Borja está declarado en emergencia. Las inclemencias del tiempo nos han afectado muchísimo. Tenemos unas cuantiosas pérdidas hasta el momento. Estamos hablando casi 3.500 hectáreas de pastos que han sido perdidos, como a sus alambrados, corrales y animales domésticos. Que eso ya es una pérdida que difícilmente vamos a poder recuperar. ¿Económicamente cuánto ha perdido el sector? Económicamente ya ha perdido lo que tenemos, son casi 23 millones de bolivianos. Estamos hablando de casi 36 socios que hemos sido afectados. Y eso ya lo hemos cuantificado, lo hemos documentado y hemos entregado un documento a la gobernación para ver si de alguna manera puede llegar alguna colaboración. Ahora, ¿el voto resolutivo que ustedes han sacado en qué consiste y la declaratoria de emergencia? En este pueblo, bueno, no se necesita ser ni brujo, no se necesita ser adivino. Y ya todo mundo sabe que aquí nosotros estamos corriendo gran riesgo. No solamente el sector lechero, ni el sector agropecuario. El pueblo mismo está corriendo riesgo por la famosa palizada. La Asociación de Productores de Leche es una reunión con otras instituciones más. Nos hemos declarado en emergencia. Estamos solicitando, estamos exigiendo a nuestras autoridades el dragado del río Maniqui. Es una necesidad que tenemos. En vez de estar buscando soluciones después de las inundaciones, queremos ahora que las autoridades se pongan las pilas y que solucionemos el problema de la palizada. Otro punto que hemos tocado, y la gente no nos quiere entender, hemos visto que la carretera que se está construyendo de San Borja a Trinidad, a San Ignacio, en este caso, no cuenta con un estudio real de las cosas que pasan. Hemos pedido, estamos pidiendo que se haga un nuevo estudio del drenaje de las alcantarillas y de los puentes que tiene la carretera San Borja a San Ignacio. ¿Para el sector lechero ya pasó lo peor? No, eso es lo que quiero que la gente entienda, que las autoridades a nivel nacional, la gente que no conoce de campo, se ponga, no sé, en nuestra situación. Lo peor está viniendo, ya estamos, ya no teníamos reces muertas, ahora ya tenemos reces muertas, no tenemos pastura, es que no hay que comer nuestras vacas, ¿no? Entonces viene lo peor. Mire usted la inclemencia del tiempo, sigue lloviendo, ojalá no llegue a un sur, un sur sería fatal para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras vacas están pues débiles, no tienen que comer, están algunas enfermas. Entonces lo peor viene, y es por eso que estamos pidiendo a las autoridades, de forma inmediata nos puedan colaborar con alimentos balanceados, con sales minerales, con vitaminas inyectables, con lo que está a su alcance. Porque como le digo, hasta ahorita tenemos perdido 23 millones de bolivianos, pero lo que se viene está en riesgo de perdición. Son casi 4 mil cabezas de ganado que somos los que más o menos tenemos, el acto lechero que tenemos. Entonces eso está en peligro de perder, y eso es lo que queremos nosotros realmente ahora, evitar esa catástrofe, que eso ya sería mucho peor. Parte del directorio se encuentra justamente con su presidente de la Asociación de Lecheros de San Borja, que han venido porque ellos han realizado un voto resolutivo en el cual se han declarado en emergencia. Peñerco, nos mantendremos atentos a cualquier novedad desde San Borja, ven y hasta un próximo contacto. Seis de la mañana.